Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo la segunda de las píldoras pitónicas. Esta es una píldora pitónica que probablemente sea un poquito difícil de digerir. Digamos que a lo mejor es de un tamaño un poquito grueso. Pero me parecía bastante interesante mostrarte básicamente esta píldora, contarte un poco cómo utilizo yo Python o cómo lo tengo yo configurado para trabajar con él. De hecho, este va a ser probablemente uno de los pocos vídeos en los que utilice directamente NeoBeam como mi editor. Porque, como ya te comenté en el vídeo anterior, el objetivo es utilizar PyCharm. Porque al final es un editor mucho más, como te digo, mucho más cómodo para un usuario. A mí, al contrario, lo más cómodo me resulta NeoBeam. Pero yo entiendo que para todo el mundo no es NeoBeam. Así que, bueno, pues esto es una forma de hacer las cosas. Pero sí que te lo quiero contar porque al final, bajo el capó, lo que hace PyCharm es un poco lo que te voy a enseñar yo en este vídeo. Básicamente lo que hace es crear un entorno virtual en el cual, pues, instala todos los módulos y todas las dependencias que necesita para funcionar. Así que vamos al lío. Como te digo, yo utilizo NeoBeam y además lo tengo configurado según puedes encontrar en mis .files. En mis .files que se encuentran en GitHub. De todas maneras, en las notas de este vídeo te lo dejaré para que sea fácilmente accesible. Simplemente instalando mis .files lo vas a tener exactamente configurado como yo. Bueno, allá vamos. Lo primero es que vamos a crear el entorno virtual, que es lo que en el primer vídeo te mostré más o menos como hacía, ¿no? Que esto simplemente es hacer lo siguiente. Python-mv-env y le vamos a llamar ejemplo. Esto lo que crea es un entorno virtual para Python. Esto tarda un poquito porque, como te dije, el equipo que estoy utilizando actualmente tiene unos recursos un poquito limitados, limitados, pero en cuanto lo tengamos resuelto, para adentro. Ya está. Entramos en nuestro ejemplo que hemos creado y aquí lo primero que tenemos que hacer es activar el entorno virtual. Para activar el entorno virtual se hace de la siguiente manera, que es source.beam.activate. Si te fijas, una vez lo ha activado, ha aparecido aquí en la... A ver, aquí. Exactamente. Ahí, en pequeñito, aparece el símbolo de Python. Si para desactivar el entorno virtual simplemente tengo que escribir deactivate y verás que ahora ha desaparecido. Lo vuelvo a activar y ahora aparece. Perdón. Lo vuelvo a activar y ahora aparece. Y además aparece cuál es el entorno virtual que estoy utilizando, que pone ejemplo. Vale, voy a volver a desactivarlo y te voy a enseñar otra cosa interesante. Deactivate. Voy a hacer un eco $path para que veas lo que tengo ahora en mi path. ¿Vale? Y ahora voy a activarlo. Source.beam.activate. Uy. Madre mía. Activate con B. Y voy a volver a escribir path. Si te fijas, ha cambiado esto que tenía aquí inicialmente de home Lorenzo.cargo.bin a home Lorenzo Python ejemplo bin. Es decir, lo primero que busca es bin. Y si miras en ese directorio, si hacemos un ls. Home Lorenzo. Python. Python. Ejemplo. BIM. Voy a poner un ls menos la. ¿Ves? Ahí es donde aparece el activate, deactivate, pip. El Python que estamos utilizando. Todo esto. De manera que ahora está concentrado aquí. Siguiente cosa interesante. ¿Qué tenemos? Bueno, aquí tenemos nuestro entorno. Y ahora lo que deberemos de hacer, igual que hicimos en el otro, es crear un directorio. Que vamos a llamarlo source. Y vamos a crear otro archivito. Que ya creamos también en el anterior. Perdón. Touch. Requirements. Punto txt. Requirements. Que son todos los módulos que vamos a necesitar. Al contrario de lo que sucedía en PyCharp, esto lo gestiona PyCharp. Pero aquí, pues hay que hacerlo a mano. Esto tiene las ventajas y los inconvenientes. A la hora de comenzar, pues es un poco un inconveniente. Pero por otro lado, asienta un poco los conocimientos. Porque siempre tienes que tener en cuenta que dentro de este archivo de Requirements, tienes que tener todos los módulos que necesitas. Así que vamos allá. Vamos a ver y vamos a añadir el primero de los módulos, que es Request. Para el ejemplo que te voy a mostrar, nada más. Request. Lo voy a poner sin añadirle ningún... ¿Cómo se llama? Ninguna versión. Para que instale la que venga por defecto. Le damos a guardar. Y salimos de aquí. Y ahora, instalar. De nuevo, al contrario de lo que sucede con PyCharp, aquí hay que hacerlo a mano. Y para hacerlo a mano es python-m pip install-r-requirements.txt. Y ahora nos lo va a instalar. Y además, cuando lo instalen, nos va a decir que... Bueno, primero, fíjate que nos dice la versión. Esto es interesante porque lo que deberías de hacer ahora es editar BIM Requirements y añadir aquí al final, igual, igual, la versión que tenemos. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también tienes que hacer esto. Python-m pip install-... A ver... A ver, espérate que no me acuerdo. install menos así, si lo tengo ahí puesto, menos pip install menos menos upgrade pip para actualizar pip a la última versión, uy, perdón pip, ahora sí con esto se actualiza la última versión y cada vez que tengamos que actualizar pues estamos trabajando con la última versión de pip y no vamos a tener ningún problema, vamos a, y ahora vamos a volver a intentar instalar request pip python menos m pip install menos r requirements.txt, lo único que nos va a decir es que bueno, pues que todos los módulos necesarios ya están instalados, así que nada con esto ya tendríamos la primera parte y ahora lo siguiente sería empezar a hacer nuestra primera aplicación simplemente sería bim source main como hacemos habitualmente esto yo lo tengo definido en mi plantilla de neobim que cuando sea un python pues me escriba todas estas cositas y ahora nada, import request ahora lo que me dice es que como no lo tengo pues me hace falta y vamos a crear nuestra función dev main como de costumbre vamos a definir una url que va a ser https dos puntos barra barra atareado punto es y vamos a hacer un response igual a request punto get url es igual a doscientos dos puntos print response content el se print response punto status code y además if response content dos puntos print response response punto content vale claro me dice request que te lo has inventado a ver request ahora sí y ahora la que es esto a ver yo he ido un poco rápido pero si ahora hacemos lo siguiente request él me lo ofrece o sea está definido todos los accesos y todas las herramientas conforme te las vas trayendo vale ahora si hacemos un function f5 no hace nada y si hacemos uff name igual a comillas main comillas dos puntos y ejecutamos main nos va a dar un error y nos va a dar un error porque lo que hay que hacer es simular que es un navegador y para simular que es un navegador hay que hacer esto establecer estas cabeceras esto ya me lo tenía yo preparado uff perdón ahora aquí ya está y ahora simplemente es añadir esto headers igual a headers y ejecutamos función f5 y ahora sí ahora nos devuelve el contenido de atarea.es y esto es un poco toda la historia dos puntos q si ahora me salgo de aquí sigue estando el en el ejemplo ahora lo que tendría que hacer era de desactivar y para desactivar simplemente es deactivate y ya está y con esto ya lo tendría todo resuelto así ya tienes las dos opciones para utilizarlo con PyChart o para utilizarlo con esta otra modalidad utilizando NeoVim aquí lo más interesante es lo que te acabo de contar pues como se configura el entorno virtual como se configura los módulos que vas a utilizar donde tienes que activar y desactivar el entorno virtual todo este tipo de cosas que por defecto en el caso de en el caso de PyChart lo hace por defecto y poco más esto es lo que te quería contar nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y y